Muy buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Dark Souls. Ha pasado mucho tiempo, pero estamos con vida. ¿Cómo estás, Obi? Mi querido compañero de... Esta buena secreta. No me acuerdo si esto lo hiciste conmigo, con Pachi, pero lo encontraste. No es lo importante. Vale, te oigo un poco bajito. Mira a ver si te puedes ajustar el micro. Creo que no tenía almas. Ya las gasté todas. Ahí estoy. Todas las que podía gastarme. Pues nada, aquí estamos. Hostia, no tengo puesto el analógico tal y como yo lo pensaba. Y ahí tienes el bastón de la masculinidad. Mi super porra del averno. Oh, si todavía me acuerdo hasta de cómo se coloca a dos manos. Lo que no me acuerdo es de cómo se juega. A ver, esto era para el Estus. Los cinco de esos. Madre mía. No es una hoguera que vas a volver muy a menudo, pero quizá quieras avivarla. Puedo explorar un poco más y contar con que vayas a morir y luego aliviarlo. Vale. Eso era el golpe fuerte, el golpe débil. Esto es bloquear. Y esto también. Y para cambiar a una mano. Esto es el parry. Esto es el aguante. Madre mía, estoy hecho un máster del universo. Pues nada, mazos. Como recordaréis, estábamos en la fortaleza de Sen. Nos costó lo nuestro conseguir atravesarla. A ver si me acuerdo de cómo está mierda. It's Sen's Fun House. De lo que no me acuerdo muy bien es de cómo se corre, por ejemplo. A ver. Mantener... Y ahora aquí llueve la felicidad. Llegué a avanzar un poco por ahí. Está el guardián aquel. Creo que me quedaba. Bueno, pero aquí no puedo. ¿Llega hasta a explorar por ahí? ¿Dónde estaba el caballero? Solo un cojo, sí. Me cargué al... Alguien de Oscar. Estaba con su rapier por ahí tocando las piernas. Pero ya por aquí no. Por ahí no se puede. Por ahí habrá que pasar. También hay un camino por aquí. Yo voy a ir sin parar mucho. Para ir viendo dónde caen bombas y dónde no. Aquí parece que no caen, ¿verdad? ¡Eh! Se ha venido de un lado. ¡Ah! Es verdad que ahí arriba había otro. Oigo el sonido, pero a ti no te oigo nada. Hablando. A ver, ¿y ahora? Al día. Al día te oigo muy mal. Quizá quieras bajar un poco el sonido del juego. Porque no te oigo a ti hablar muy bien. Con el sonido de fondo. Dame un segundo. Sonido aquí abajo Ok, ¿mejor? Sí, creo que sí, no lo sé Cuando empiecen a estallar cosas Inflamables, te lo diré Vale, voy a ver si puedo cruzar hasta allí ¿Quieres huevos para cruzarlos? Los huevos los tengo El asunto es si tengo la skill Oh, Dios mío No seré una breta leyenda A ver, ¿a dónde me he metido? Aquí hay un tipo que no me ataca El punto débil de todas las mesas Rodar Ah, ¿qué? ¿Quién eres? Ah, otro malo Yo he tomado a la fortuna de Asilio Un malo Un malo No, no es diferente de esas criaturas Estuve dirigido por el cielo Ah, ¿crees que eres diferente? Que puedes ganar Sí, recuerdo ese sentimiento Porque yo era el mismo Entonces, déjame ayudarte Con tu alma Con tu alma Con tu alma Search O sea, que este es un mercader Básicamente Básicamente Fuego negra Capullo de flor verde No tienen nada más Para vender No, sí que tiene Dale Tiene otros menús No me deja No sé si es R1 No, no es este No, les estoy dando a todos También a los paneles A lo mejor Ah, con el plano Tengo cambiado el analógico Y la cruceta Por algún motivo Eso La titanita que vende Es más caro Que otros mercaderos Y que no merece comprar Titanita de él Escudos Sí, tiene que Es eso Objetos Sí, ya veo Eso sí que no puedes encontrar En otros mercaderos Así que es la espada de Gatsu Por algún motivo Escudo de los caballeros Del antiguo reino de Valder Modificado para darle más estabilidad Valder era el hogar Del rey caballero Rendal Pero el reino fue reducido a ruinas Tras un furibundo ataque De los no muertos Escudo de torre Gran hacha Espadón Esta es la espada de Gatsu Pocos tienen lo que hace falta Para empuñar Este monstruo Increíblemente pesado Y destructivo El arma predilecta De los caballeros de Berenic Conocidos por su pesada armadura Y de Tarkus de hierro negro Así que es la espada de Tarkus Escudo de torre Flechas Bueno, flechas no estoy usando mucho Oh, la armadura de Katarina Sí Nuestro querido Silvay Cuesta un cojón Así que si eres coleccionista Y no es particularmente remarcable Es bastante pesado Para la protección que da Está Si quieres hacer cosplay Pues bueno Está para el Fashion Souls Exacto A ver Yermo de forma inconfundible Usado por los caballeros de Katarina Los forasteros se burlan de él Por su forma de cebolla Algo que enfureza A los caballeros de Katarina Pero su diseño curvo Forjado con gran habilidad Hace que sea perfecto Para detener ataques Dice lo mismo de esto Y de esto Sí No dice Y luego hay más abajo Nada más por aquí Yelmo de acero Que es la de Tarkus Si me imagino No No, esta es la que lleva él Este que tienes delante Esta es la que lleva él Tarkus lleva Tarkus hierro negro Pues lleva la armadura De hierro negro Se aventran en Lordran En vano Pues se volvieron huecos Para convertirse En amenaza de los no muertos Yelmo de Balder Estos se encontraban Buff hace un tiempo ya Sí Seguro que lo tendrás En tu inventario Sin saber Es posible que tenga Alguna pieza Y pues lo mismo En Katarina Anillo de piedra De hechizos Las placas de piedra Símbolo del auténtico Caballero Otorgan la fuerza necesaria Para afrontar Diversas penurías La placa de piedra azul Simboliza las almas Y mejora la defensa Contra la magia Y esta mejora La defensa contra el rayo La descripción es la misma Sí PNJs que usan rayo En este juego Creo que hay ¿Uno? ¿Dos? ¿Qué? Cuéntame tu vida Ya hemos terminado Estamos ambos en la brinca ¿Ves? Endo de la historia Echaz de maldita Ok ¿Dónde te damos Un níble de consejo? No consideras visitar Amor Londo No en tu estado Por un siglo Hemos intentado Y fallecido El rey rey Y el rey rey Y el 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 rey No tendrás Una oportunidad De ser matado Al vivo Pero Vámonos Si deseas Si Para mí Tengo Tu desespero Este hombre No ha visto El palotronco Que llevo yo Al hombro ¿Cuántos De los que han mencionado Llevaban Un palotronco Al hombro De este calibre Sigo intentando Moverme con la cruceta Ahí estamos Venga chaval Yo recomiendo Equipar tu palotronco Eso es Por si haga Si, si No es que pueda Ocurrirme nada malo Por aquí O que me pueda Volver a caer Al principio De la fortaleza O algo Me da igual Si me caigo Al principio De la fortaleza Me suicido Y vuelvo arriba Las 7800 almas Que llevo No valen El precio De tener que Volver a subir Realmente El suicido Como todos sabemos Es el atajo A donde todos Acabaremos De todos modos No dejo De intentar Moverme Con la puta Cruzeta Ah Mierda Tengo que volver A prender Al alcance De mi ataque Ya Si eso parece Si Tarararán No me acuerdo Llegaste a encontrarlo No Vale Si le llegamos A encontrar Estaba en el pasillo Este Eso es Pues ya tienes La llave Para abrirle la jaula De las rocas Debería ir Ya Hay un atajo Para que llegara Ahí más fácilmente No sé si lo has encontrado Todavía no No Seguramente no Así que Como no me pueda Tirar desde No hace falta Tarar un atajo Un poco más adelante Super Me ha vuelto a pasar Deja de desequipar cosas Coño No me gusta Tener que moverme Con la cruceta Por cierto Mira a la izquierda Eh ¿Por qué? Está el gigante ese Vale Si Eso hace menos daño De lo que debería Si Eso parece Ahora sí Me vería Eso es un caballero De No Eso es Un caballero de Valder Ahí Bueno Tendré que saltar Por aquí En realidad En contraste La ballesta Yo iría a dos manos No tienes fuerza Para usar la una Es cierto Pero no me acordé No El problema es que Estoy ahora acostumbrado Al Hollow Knight Y he intentado golpear Con el mismo botón Que el cambio de arma Entonces me le he puesto A dos manos A una Dos a una Antes de golpear Bueno Por lo menos No estoy creyendo Deberían estar A la derecha Y abajo No, no No, no Retrocede 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 Por ahí No Tras Ahí Sí, sí Simplemente estaba comprobando Que hubiera o no algo Ay cabrón Que parecía que estaba subiendo Ay que joder Fue más rápido Madre de Dios Casi lo reviento Ay no Que el golpe débil El golpe débil no llega El golpe débil es Más horizontal Recuerda Si haces un Para usar de mecánica Si haces un Adelante y ataque fuerte Haces un ataque salto Y Es un pequeño glitch Y puedes penetrar paredes Con ello Eso es Yo me acuerdo que este Creo que era Está arriba Bueno Te caes y ya está ¿Era con el normal? Ah pero tiene un poco Más de delay De lo que pensaba El golpe ese de rodar Hostias Hola mijo Uh He rompido la guardia Que cabrón Ahora Tendré que volver a la hoguera Ah No puedes Claro que podré Bueno sí Supongo el camino largo Pero Bien Creía recordar bien Lo de los mímicos Anillo de piedra Es fuego Me imagino Que enemigos de fuego Habrá más que de rayos Por ejemplo No por lo menos La descarga Incesante Que todavía me lo tiene Que cargar Anda mira Hasta el final Ha dejado Un aumento de titanita Bueno Nunca viene mal Aquí a lo mejor Me puedo tirar Desde aquí No Desde aquí no No Desde aquí no puedes Tendrás que tirarte del puente Desde arriba Pues sí A lo mejor Sí que te merece la pena Caer la hoguera otra vez Claro hombre Lo que también Quizá te merezca la pena Dependiendo de cuánta humanidad tienes Es avivarla Para que puedas tener 10 pociones En lugar de 5 O si quieres arriesgarte A morir un par de veces más Y hacerlo después Pero No Claro es que tengo que Eso Tienes que ser humano Y tener humo de humanidad De extra Quizá debería comprobar eso Primero Oye Tengo muchas almas Por aquí Tengo 6 humanidades 5 humanidades gemelas Venga Usa una gemela Sí Porque ya que voy a Usarla dos veces Pero dos Se Eso es BOM Mira Se nos ve Bellísimos y frescos Sí Gran diferencia Con el disfraz De Nazgul ¿Sabes? La llama es un poco más grande ahora Y ¡Hala! A fregar Ya tengo mi Estus Ahí Potente y bollante Sonido y Padías Sí Para 15 minutos Así siendo amables Tararararam Tarararam Por aquí Y por aquí ¿Toraste el fondo recto? Sí ¿Qué diga? ¿El fondo donde estaba el caballero? Sí Por ahí estaba Oscar Uh Ahí se puede saltar Sí Se puede Y si te fijas Ese gigante Es el que te iba tirando piedras Por los caminitos Antes No hace falta que Saltes eso otra vez Ah Ah bueno Por tus almas Vale, vale, vale Yo entiendo Esto era No, bueno Pero ahora me puedo dejar caer Bien Si con un ataque ligero Mientras que estés cayendo Hace todo lo que te hace falta El otro estaba ahí delante Así que nada Madre mía Ya estoy de vuelta Chavales Ya lo tengo dominado de nuevo Como si no hubiera estado Ausente Durante dos o tres meses Te duriste hueco un tiempo Y luego te pusiste mejor Sí Es lo que la fortaleza de Zen Hace aún Voy a ir por aquí A ver si Yo que sé Es lo que te estaba preguntando Si hubieras ido por ahí antes Yo diría que sí Creo que vi Lo que había que ver ahí Pero bueno Yo que sé Teníais la misma Estrategia Sí, pero a él le salió Lo debería poción Hijo de puta A este no se le hace stagger ¿No? ¡Ay, sí! Me quedé un poquitín corto El salto Hacia delante R2 Es bastante Tiene un cooldown Un poco más rápido Venga, chaval Este no sé si me dio Una titanita brillante O algo La primera vez que lo maté O algo en plan Guad Puede ser La escalera por aquí Y subimos la torre esa Y estaba Pues eso Aquí el amigo Sí Un par de potis Y yo Algún Algún Menda Bajaba yo Si has venido por aquí No debería haber enemigo aquí No debería El caballero que mataste Es único No Ah, pues no has estado por aquí Porque este no respawnea Así que o él te mató O no llegaste a estar por aquí Porque este no respawnea Estoy convencido que lo maté No sé A lo mejor yo que sé ¡Ah! ¡Oh, chaval! Ahora las paredes Con ataques ligeros Es mala idea No, qué va No ves que lo tengo a mi derecha De hecho me viene bien La pared Precisamente por eso Esto que rico El absoluto Sí Sí, estando precisamente ahí Mi recuperación es más rápida Con este golpe El asunto es que tengo Si no está bien ahí Podéis hacer un R1 Tras otro Sin el rebote Ya, pero el R1 De esta arma Es más lento O sea, puedo meter Tres golpes Más rápido De lo que los podría meter Porque después del segundo golpe Me quedo ya Si rebota contra la pared Pierdes más resistencia aún Que el ataque normal Ah, pero esto no es Compáralo si quieres Anillo de sacrificio Raro Al contrario Que los anillos De sacrificio Con corrientes Y bendición divina Vale Vamos a echar un vistazo Aquí Epa Bendición divina Agua sagrada De la diosa Winnie Bear Cura y devuelve Todos los PS La diosa De la luz solar E hija del gran señor De almas Win Es considerada Por todos El símbolo De recompensa Y fertilidad Fertilidad Será por los pechotes Y ya sabes Que la iconografía Religiosa Nunca ha sido sutil No tengo así Nada nuevo Por ahí Que mirar Luego me ha dado El estoque Y el anillo ¿No? El estoque Que estará Por aquí abajo Con los demás Espadotes De destreza Como cabía Esperar Bueno Tiene escalado ¿Qué fuerza Hace falta Para tu Cachiporra? Mi palotronco No lo sé Ahora lo miramos Para el cuando Puedes usarlo A una mano Ya Estoque con elaboradas Decoraciones Arma favorita Del infame No muerto Príncipe Richard Las hazañas Las hazañas De Richard Se relatan En un monomito Nació en la realeza Pero se dedicó A vagar Por el mundo De forma irresponsable Terminó convertido En no muerto Y desapareció En el norte Me parece gracioso Que en la traducción Española Le ponen Richard Con ch Cuando realmente Es Richard Sin ello ¿Por qué en la traducción Española le dan El nombre inglés? En vez del alemán Garrote este Era 38 No 28 Mira Me acordaba de algo Que yo tengo 23 de momento Ah No falta nada O sea A dos patas Ah Espérate El anillo Bueno El anillo de piedra de fuego Dirá lo mismo Que los otros Si Efectivamente Ah Claro Es que si Hay un anillo En el sacrificio normal Si Yo pensaba Que los días En serio Excepto El propio anillo El anillo Más gente Especialmente raro No perderán nada Al morir Queda libre De cualquier maldición Pero el anillo Se romperá Hostia Que gracioso Si Incluso De los De las ranas Esas La buten O sea A Mónica Le causaron un problema En Blighttown Esos Si Que putada Tampoco me termina De extrañar Me encanta el palo dronco Este tío Yo me acuerdo Cuando yo iba Para destreza Y encontré Esta cachiporra Y fue como Me enamoraba No lo confieses A nadie Que juega Dark Souls Que has puesto Puntos en destreza Pero te vas El respeto De toda la comunidad Como que nadie Se ha intentado Hacer una build De destreza Al menos En uno De sus playthroughs Si La helicópter Esa se la hizo Como cinco veces Intentando que funcionara Sin éxito De aquí De aquí se llega No lo Me cago en todo Así que elige Si quieres subir otra vez O si quieres ir a por Logan Ya que estás aquí abajo Ah pero esto es abajo A la entrada de todo Si 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 Parece que vamos a por Logan Tengo una vaga memoria De donde era todo esto Yo tengo memoria Y soy vago Eso vale ¿Por qué no? Calculator Nunca temí Ahora si está abierto La derecha o no No Hay que Hacer que las pederuscos Bajen por ahí Eso por ejemplo Lo hice una vez Si Pero La palme Muy fuerte o algo No están cayendo piedras Por aquí Ya caerán Ya caerán No te preocupes Si Cuando el gigante Se dé cuenta De De que parezco Muy tranquilo El hombre serpiente De ahí debería venir Los hombres serpientes Había otro En la izquierda Con el rebote Con el rebote Solo puedes hacer dos ataques Si no rebota Tienes tres Oh shit Ah que me he enganchado Cojonis Y ese ataque es la primera vez que lo veo Smash Bien De potra De potra nada Estaba calculadísimo Aquí es el Indiana Jones Mi sana costumbre De apartarme siempre Estos son los piedros Y oigo que están dándole la vuelta Pero voy a correr como un héroe De va a pillar una Casi es fijo Hostia tú Que guay No voy a ser yo la polla Vale Ahora lánzalo al recto Pero claro Tienes Nah Bueno Al dirección contra ahí ¿Dónde estás ahora? Para que baje por ahí Cierta ¿Estamos bajando de horas? Porque esto era para lo de la escalera Esta Si es donde conseguiste la jaula ¿Por qué no está lanzando piedras el cabrón? Estará en la pausa del cigarro O yo que sé Bueno ¿Acabaste explorando abajo del todo? Por esta ruta de aquí La ruta donde viste Si, si que fui abajo del todo Desde el otro lado Y desde este ¿No te acuerdas del momento mímico Con Pachi? Cabrones Si, cierto Vale, pues ya que estamos por aquí A ver si vuelve el cigarrillo Vete por esta ruta De donde viniste ¿Dónde viniste? Si Iba a decir Voy a meterme por ahí A ver si empiezo a tirarme piedras Nah, a ver cuánto Pero por aquí por donde vine Estaba abajo Eso ¿Y fuiste por aquí? A la derecha Y rompió Se rompió al final de todo Una pared Y cogí Un objeto o dos De hecho Uno de los anillos que llevo Creo que el anillo de la serpiente O algo así Puede ser Vale, sí Este dragón dormido Este, el anillo de serpiente dorada Vale Lo encontré por ahí abajo del todo Que había una pared que se rompía Y luego se llenaban Los huecos con más piedras Voy a meterme por aquí A ver si el cabrón decide Tirarme un par de regalitos Sí, joder Qué raro Y molesto Claro Porque He bajado por aquí justo para esto Si lo mato Pues ya no hay más Yo aquí a los dos lados Había movidas Que ya las miré las dos Pero sí, el asunto es que me debería estar tirando piedras aquí No lo veo en mi pantalla Sigue cerrada, ¿no? Sí, sí Qué bueno esto Yo juraría que estuve ahí En plan de que ya rompí esa pared Y por aquí que había Ah, la propia bajada, claro Que ahí a la izquierda estaba Sigmeyer Pues el cabrón este está durmiendo en el trabajo Muy mal Ni siquiera le mataste No ¿Ese no vuelve a respawnear o qué? Sí, sí, respawnea Precisamente por esto Pues entonces Creo que voy a seguir Pues sí Qué remedio A ver No, no No tiene sentido seguir por aquí Es mejor bajar y pillar la sensor Es verdad Es verdad Acabo de cruzarse la fortaleza de Sien al revés Mira, acabo de escuchar cómo ha cambiado dirección las piedras Sí, ¿verdad? Pero ha vuelto a cambiar otra vez Pero creo que no los está tirando No, no, es que no están siendo tiradas No te cayó ninguna encima ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que cuando subiste esto no cayeron? Ya Así que no está haciendo trabajo Oye, que gira Bueno, pues nada Sigue por el ascensor ¿Ves? Sí que gira Sí Sí, sí Lo está girando de arriba Pero no está tirando las piedras Aún así me lo voy a quitar Así que no volverá a pasar Sigue por ese camino de ahí Recto, es más rápido ¿Por cuál? ¿Por este? Sí Bueno, claro Porque está a la izquierda Claro Bueno, pues nada Espero que hayáis disfrutado de El desvío El nostálgico paseo Por la Fun House Bueno, y puedes caer ahí directamente Esas No tuve miedo en ese pequeño salto Ahí va Me mandan saludos Mirad mi belleza humana Admirad su rostro En toda su gloria Que para lo que voy a durar Sin ser hueco Vale, por ahí no se va Qué bonito Yo vengo de ahí Ahí toqué una campana Sí, la verdad es que está guay Este camino no me inspira Ninguna confianza Aquí hay alguien Míralo Sí Me mira con ojos bonitos Es un caballo Lleva una ballesta Aquí, hijo de puta Pues claro Hijo de puta Eh, gente que tira fuego También está ahí Tomando ese cigarrito Soy Ah, no No lo está Se ha ido sonido Come mierda No, es que ha tardado Ha tardado Vale Uf Espera Eh, bueno Da igual Si te puedes asomar ¿A dónde? Mira, estamos por esa ventana Oh Hola Exacto Sí, es el golem de hierro Se me ha ido el sonido del juego Pero me da igual Eh, yo se iría por el otro camino primero Hay dos Sí Este es por donde está ¿Es la misma torre? Sí, es la misma torre Ahí está el símbolo de invocación Muajajajaja Mi pnj favorita Que nunca dice ninguna palabra Sí, a ver El favorito de todos es Solero Pero Tarkus, hierro negro Ahí está El hombre El mito Un coloso Sí, es bastante colosal Primero voy a subir por el camino Que he visto que hay Arriba Sí, sí, sí Y ahí te cargas el gigante Que te está lanzando Las bolas de juego Tiene sentido que sea ahí arriba Sí Y así Tarkus ya te ha hecho un cable ¡Hola, hermoso! Él empezó Sí, sí, ganó iniciativa Yo esperaría la ayuda de Tarkus Yo voy a rodar Como tres Hostia, lo ha tumbado de una hostia, ¿eh? Sí Suelo hacer eso Este bicho seguro Que tiene una barra de vida en algún sitio Venga, chaval Héroes los dos Sí, sobre todo ¿Dónde está el otro? ¡Vamos a Polti! Cabrón Bueno, no, de hecho Este hijo de puta Te tira mierda Cuando estás en la pelea del boss ¿A que sí? No ¿No? Ah, bueno, no lo sé Seguro que sí Creo que nunca he hecho el boss Sin cargármelo antes Seguro que tira mierda Está aquí, joder Sí, porque este no respawnea Una vez que le matas O sea, porque te tira mierda Cuando estás allí en el quinto coño No te la va a tirar cuando estás aquí, ¿no? Digo yo Podría ser Nunca lo he hecho sin Nunca he hecho el boss sin cargármelo este primero La verdad Como siempre me tocaba tanto las pelotas Pues Además Me encanta Bueno, un poco de lore Tarkus, hierro negro Como comentaron Era un héroe Que pasaba por estas tierras Y bueno Hasta aquí por lo menos llegó Luego veremos qué fue de él Cuando avancemos Porque dejó aquí su símbolo Y se fue al pocete Voy a tomar mi sana costumbre De llevar el escudo siempre Hasta que llego al melee Y Tarkus es tan legendario Que si lo dejas Él se puede cargar el jefe solo Sí, pero Aquí el prota soy yo Vamos a dejar que él vaya al tanqueo Recoja el agro un poco ¿Cómo se fijaba objetivo? La verdad es que no me acuerdo Con la seta Ok Una vez que jugué Tarkus Le dio una hostia tan fuerte Que tiró el jefe de la zona Y contó como victoria Uh, vale Ahí lo he esquivado Por la mínima ¿Esquivaste? Joder Oh, mierda Me he enganchado No Me ha dejado en el borde Ese es el peligro más grande que tiene Sí, sí No debería estar jugando En el borde del abismo Ya está A menos de la mitad Ánimo, Tarkus Ánimo, Tarkus Suéltame a mi hijo Suéltame a mi hijo No le he quedado Sí, es inequipo Sí, es inequipo Sí, cuando agarra Tarkus En la entrepierna Trabajo en equipo, chicos Vale, va a decir Tarkus Leyenda Creo que debemos concluir episodio aquí Si te parece Es para irse a Noondo Y esta era la puerta De hecho De la ciudad Por aquí se entraba antes, ¿no? Pero la han cerrado un poquito Bueno, onda A ver, es que no lo sé Siempre entendía que era un muro Que construyeron para separarlo Pero puede que fuera una puerta En la época antigua Pero ahí está Tiene un arco Y está aladrillado ¿Sabes? No está como los propios muros Que son de piedra Sí, es cierto Está blotado el ladrillo Y luego la muriaron Para que los muertos no entraran Y pusieron algo Al golem este Imagino que de guardián Sí Así es Así que Chachi Piruli Bueno, pues Ha sido nuestro regreso triunfal Aquí a A la zona del averno Eh Hombre, imagino yo Que tendré que avanzar un poco, ¿no? Para Al menos Habrá alguna ¿Hay alguna hoguera Más o menos cerca Al otro lado? Maybe Lo decía por si Continuara hasta la siguiente esfera Digo hasta la Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y en el siguiente episodio Ya vemos A Norlondo En toda su gloria De verdad Verdadera Porque su gloria Es completamente cierta Y auténtica Y poderosa Gracias Obi Por estar de nuevo conmigo Y nos vemos en la próxima Chau 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 Chau